Les juramos que esto no estaba ensayado Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti no iba a encontrar la luz No sabía que existía el mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú El poder que había en este amor Y llegaste tú Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay Y en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!